Bien, son las 2 de la madrugada con 24 minutos a esta hora, una lamentable información y es que este viernes a sus 90 años de edad falleció el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. La información fue confirmada por su hermano Raúl Castro en una locución en la televisión estatal Cuba Visión. Veamos. ...de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana. El legado antiimperialista de Fidel vive en el pueblo cubano que lloró la partida física de su líder. El líder histórico de la revolución cubana falleció en la noche del viernes 25 de noviembre a las 22 horas 24 minutos y sus restos serán cremados. Fidel Castro atendió su voluntad expresa, esto lo explicó Raúl Castro, visiblemente emocionado. Fidel Castro es uno de los personajes más importantes del siglo XX, cuyo legado y trascendencia se mantiene vigente en el siglo XXI. Fidel marcó una nueva etapa para Cuba, ese dignificado al pueblo que estaba pisoteado por la dictadura de Fulgencio Batista. Fidel, precisamente estamos observando en este momento parte de lo que ya se refleja en las redes sociales. Un Twitter del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que expresa precisamente sobre la muerte de Fidel Castro. Fue un grande, murió Fidel, viva Cuba, viva América Latina. Son expresiones del alma que salen del presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Y así ya de lleno en todas las redes sociales vienen dándose de inmediato informaciones al respecto. Aquí vemos a otro tuit, dice, la historia te ha absuelto, comandante Fidel Castro. La historia hablará de ti entre los grandes, honor y gloria siempre, Fidel. Y hay otro Twitter, Diosdado Cabello. Es el que nos muestra este Twitter, la cuenta de Diosdado Cabello, importante líder político de nuestro país, quien precisamente ya refleja en su red social todo lo que ha conmocionado esta noticia. Comandante Fidel, recuerdo tu dolor cuando te dejó el comandante Chávez. Hoy lo acompañas junto al Che, Bolívar, Martí, en Día Eterna. Precisamente es el Twitter que muestra Diosdado Cabello a través de la cuenta Diosdado Cabello vía Twitter. Redes sociales que ya están activas a propósito de esta lamentable información, el deceso del líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Recordamos que aproximadamente a las 10.24 minutos de la noche se produjo el deceso. El comandante Fidel Castro, indudablemente, es una historia, parte de la historia contemporánea de la sociedad actual. Nosotros vamos a continuar con nuestra programación. Los invitamos a estar atentos porque en cualquier momento tendremos más detalles sobre esta información lamentable, el fallecimiento del líder de la revolución cubana, Fidel Castro.